Perdonar Siento tus pasos por toda la alcoba Y entonces miro tu fotografía Pero comprendo que aún estoy a solas Y me da rabia porque sé que es culpa mía Que tú, hoy ya no estés a mi lado Que yo viva añorando tus besos Y en las noches siento frío Y mi cuarto es tan vacío Quisiera darte lo que fue Si es preciso mi vida diera por tu cuerpo Quisiera ser la primavera Y que tus labios florej fueran Para regarlos con mis besos 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 Ayer creí sentir tu piel, tus labios suspirar Y cuando desperté era mi almohada A solas muy triste me quedé Pensando en ti nomás, recordando como yo te amaba Y cuando salgo me siento perdido Y veo tu rostro en medio de la gel Corro a buscarte pero ya te sigo Y la alegría nuevamente se me pierde Ya van tres meses me parece un siglo Que te marchaste sin decirme nada Yo reconozco que fallé contigo Pero no es justo que pretendas olvidarme Si yo aún no he podido olvidarte Porque te consigo en cada sueño Y en las noches siento frío Y mi cuarto es tan vacío Quisiera darte lo que fue Si es preciso mi vida diera por tu cuerpo Quisiera ser la primavera Y que tus labios floren fuera Para regarlos con mis besos Quisiera darte lo que fue Si es preciso mi vida diera por tu cuerpo Quisiera ser la primavera Y que tus labios floren fuera Para regarlos con mis besos Con mis besos Y que tus labios florence